Hola, buenas. Soy 26 de octubre desde Avenida San Luis, sede de Unidad Editorial. Nos encontramos con un caos que copa la redacción móvil de Orbit. Alrededor se montan colas y demás enseres para hacer crónicas, parodias y demás shows. Empleados de toda unidad editorial que engloban cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, se encuentran hoy aquí para realizar sus peticiones y sus cartas de Navidad. En este día cargado de emoción desde la redacción móvil de Orbit, para ustedes, con todo mi cariño, Eduardo Martín, su periodista.